Muy bien, Alexander, por darme el espacio de su clase para este diálogo que a mí me parece que puede ser muy interesante porque yo vengo de un país que ha sufrido durante muchos, muchos años una manipulación mediática muy fuerte. Por lo tanto, buena parte de lo que quizás ustedes sepan de Cuba o no es cierto o es superficial o es folclórico o es inexacto con respecto a la realidad de mi país. Es un país que es muy peculiar, que tras una dictadura sangrienta en los años 50 del pasado siglo tuvo un movimiento de resistencia armado que culminó con el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959 y la construcción de un proyecto sociopolítico alternativo al orden de cosas que se vivía en el mundo en aquel momento en un enfrentamiento absolutamente descendido del tiempo, el profundo, con Estados Unidos. Cuba, además, es un país que se alió en un momento determinado al bloque soviético comunista, eso terminó, como ustedes saben esa historia, conocen esa historia, y Cuba se quedó un poco que sola en el mundo y tuvo que reinventar sus relaciones económicas, sus relaciones políticas y también cómo iba a sobrevivir económicamente eso. Ahí fue cuando yo abrí los ojos a mi conciencia. Yo tengo 27 años, salí, 28 años, salí de la universidad hace solo 4, siento que de alguna forma debería estar del lado de allá, al lado de uno de ustedes, pero lo que quisiera es transmitirles esas experiencias y también por lo menos causarle preguntas y quitarles quizás algunas certezas que puedan tener, que puedan estar muy parcializadas por los contenidos de los grandes medios en el Estado español y en el mundo con respecto a Cuba. Yo puedo hablarles de los medios y puedo hablarles de la práctica del periodismo en un país donde todos los medios son públicos, los medios tradicionales son públicos, conducidos por el Estado, financiamiento del Estado, pero yo prefiero empezar por lo que es más noticia en el mundo con respecto a Cuba. Hay un boom en los medios con respecto a Cuba, en la luna de miel, hay muchísimos periodistas visitando sobre todo mucha, mucha prensa estadounidense que ha visitado a Cuba en un ejercicio de descubrimiento con respecto a Cuba. Y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se hablaba de huracanes, sobre todo que iban a afectar el sur de ese país, y se hablaba, los meteorólogos, ¿no?, o los webinars, como le dicen ellos, hablaban del huracán pasando por encima de Cuba, no mencionaban que ahí había gente y un país. Es decir, está por aquí, al sur de la Florida, pero ni siquiera mencionaban que ahí había un país. Es decir, son niveles de hostilidad y de postergar la realidad de otra nación a límites que no pueden tener ustedes ideas y el sistema de sanciones económicas más profunda y más complicada que ha existido en la historia, que es lo que ellos le llaman el embargo, que correctamente, si lo decimos desde el punto de vista de las relaciones internacionales y el derecho internacional realmente es un bloqueo. El embargo es un término bilateral, es algo que sucede de manera bilateral entre los países. Lo que ellos tienen con Cuba no es bilateral, es extraterritorial, porque, por ejemplo, si un banco del Estado español o un banco francés hace transacciones en dólares con Cuba, el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho, por ley de ese país, a multar ese banco, aunque sea un banco que no está en Estados Unidos o en Cuba, porque ha hecho transacciones financieras en dólares con Cuba. Esa es una de las cosas del mal llamado embargo que se mantiene bien vigente, incluso después de un día histórico para la historia de América, que fue el 17 de diciembre de 2014. Ese día los presidentes, tanto estadounidenses como cubanos, se pararon del mundo para anunciar que durante 18 meses habría habido conversaciones secretas, y fueron secretas de verdad, porque nadie se enteró y eso no se filtró a la prensa, para comenzar un camino de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El presidente Obama, por primera vez en la historia, y el presidente de Estados Unidos, se paraba ante el mundo a decir que el bloqueo, o el embargo, no había que levantarlo porque era una política que no había funcionado, lo cual es absolutamente cierto, porque no ha funcionado ni para los intereses de Estados Unidos, ni ha funcionado tampoco para Cuba, obviamente, una asfixia económica que ha determinado todo el desarrollo socioeconómico de Cuba. Y el presidente, Raúl Castro, desde la isla de La Habana, pues mostrándose dispuesto a un diálogo con Estados Unidos, como de alguna manera siempre lo había dicho en sus discursos, pero ya demostrando que eso estaba sucediendo, y que Cuba estaba dispuesto a comenzar un diálogo diplomático para el restablecimiento de las relaciones, y además reconociendo, por ejemplo, el apoyo del Papa Francisco, que estuvo de alguna manera también apoyando esto, no, es incorrecto, ustedes, la mayoría de los que están aquí son estudiantes de periodismo, deben tener mucho, mucho cuidado con la corrección de los términos, en el discurso sobre la política. El Papa Francisco no fue un mediador, eso es lo que dicen muchos de nuestros colegas. No fue un mediador, él apoyó, y el Vaticano apoyó ese proceso, pero no hubo mediadores en esta historia. Entonces ese 17 de diciembre ha añadido el sabor, se lo puso, tres cubanos que habían estado en la Florida, insertados de manera clandestina en grupos anticubanos, que históricamente habían tenido posiciones muy hostiles, e incluso agresiones violentas contra Cuba, habían estado dentro de esas redes, habían sido capturados por el gobierno de Estados Unidos, hubo unos juicios absolutamente injustos y manipulados, habían estado presos durante alrededor de 15 años, eran cinco, tres de ellos se mantenían en las prisiones de Estados Unidos, y había un estadounidense en Cuba, que estaba haciendo acciones encubiertas, un espía, literalmente un espía, un subcontratista, son los compromismos, un contratista de la USAID, o de la USAID, que es una agencia que existe en el gobierno de los Estados Unidos, supuestamente para ayudar, para hacer programas de desarrollo en el mundo, pero que también en muchos casos son coberturas que usa la agencia de información, la CIA, para hacer proyectos encubiertos y llevar a cabo la agenda estadounidense en el mundo. Se devuelven, es decir, Estados Unidos suelta a los tres, los devuelve a Cuba, Cuba devuelve a Alan Gross, a Estados Unidos, eso tuvo un sabor muy pasional, muy emocional para tanto estadounidenses como para los cubanos, fundida de fiesta nacional y comenzó el camino hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. ¿Qué significa eso? No había relaciones diplomáticas desde el principio de los años 60, no había diálogo político de ninguna clase, no había embajadas, lo que había era una oficina de intereses, que venía a ser una dependencia de la embajada de Suiza en cada país, y la oficina de intereses de Cuba en Washington, y la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana, y de pronto iba a comenzar ese camino con la atención del mundo entero para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Hay muchas cosas en el camino que se utilizan mucho y que son muy interesantes. Primero, lo que tiene que ver con el bloqueo. Para Cuba eso es una razón de primer orden que debe levantarse, el presidente Obama lo ha dicho, pero ¿cuál es el problema con el bloqueo? El bloqueo es ley en Estados Unidos, es decir, el presidente puede querer cambiarlo, pero no lo puede cambiar. ¿Y desde qué momento fue ley? En 1996 el presidente Bill Clinton aprobó, firmó, después que el Congreso lo había aprobado, una ley que se llama Ley Helms-Burton, en la que por primera vez un presidente de Estados Unidos cedía parte de sus prerrogativas políticas en política exterior para hacia un país. Eso significó que Bill Clinton impedía al firmar esa ley que los presidentes que vinieran después pudieran cambiar la política. Hacia Cuba, en un contexto político muy complicado, dos avionetas habían cruzado, el espacio aéreo cubano habían sido derribadas y eso generaba una gran hostilidad hacia Cuba dentro del escenario político de Estados Unidos y los representantes de una clase que en Cuba perdió muchas propiedades a principio de la revolución a partir de las nacionalizaciones que hizo el gobierno del Fidel Castro y el comienzo de la revolución, esas nacionalizaciones terminaron en que varias personas perdieron propiedad y ellos se fueron a Estados Unidos, no querían que el orden de cosas en Estados Unidos, en Cuba, se convirtiera en el socialismo o en la construcción de un supuesto comunismo. Etiqueta de la que yo discrepo, creo que lo que hubo en algún momento fue un socialismo o por lo menos con la construcción de un socialismo y entonces en ese contexto a esas personas han llevado históricamente al Congreso sus voces, gente que tiene dinero, que en Estados Unidos hicieron dinero y hay algunos representantes de línea dura en el Congreso, esencialmente republicanos, hay algunos demócratas también, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que han hecho de estar en contra de Cuba un negocio, es un medio de vida porque da dinero y hay dinero destinado dentro del presupuesto de Estados Unidos para, por ejemplo, lo que ellos llaman programas de cambio de régimen, que son programas intervencionistas en Cuba y de alguna manera ellos durante años han tenido muchísimo poder, un poder en decadencia en estos momentos, pero que por primera vez el 17 de diciembre dejaron de ser la voz cantante dentro de Estados Unidos con respecto a Cuba y por suerte, porque muchos de ellos, por ejemplo, Marco Rubio, si siguen de cerca el proceso electoral en Estados Unidos, Marco Rubio en estos momentos es aspirante a la candidatura por el Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2016, es un cubano, hijo de cubanos, que nunca ha estado en Cuba y sin embargo se llama a sí mismo el sabio, la voz cantante dentro del Congreso de Estados Unidos con respecto a Cuba. Me encantaría verlo y decirle, para hablar de Cuba, ve a Cuba, porque nunca has estado y sin embargo crees que eres el único que sabe y que tienes la verdad absoluta sobre la historia de ese país. Además, si lees un poquito su historia se dan cuenta que ha utilizado el tema de Cuba como capital político en la cuestión electoral y ha mentido muchísimo, uno y otra vez se le ponen los mentiras. Entonces, bueno, el 17 de diciembre comienza este proceso y en el Congreso, por supuesto, esto se detiene. El Congreso de Estados Unidos, si ustedes siguen un poquito las noticias de Estados Unidos, últimamente genera más problemas en los que resuelve. Cuando ya hablamos de política exterior, estoy hablando de cosas domésticas, es decir, del presupuesto del país. No se pone de acuerdo, no se aproba el presupuesto del país. Es decir, cosas que tienen que ver con la realidad doméstica, la política, por ejemplo, un cambio, la política migratoria dentro de Estados Unidos, eso lo tiene que aprobar el Congreso, no lo hace. Y el presidente Obama, lo que ha hecho, ya después que ganó la segunda administración, la segunda elección a la que puede someterse un presidente de Estados Unidos, pues de alguna manera ha empezado a utilizar sus prerrogativas ejecutivas para llevar a cabo su agenda porque no ha podido hacerlo hasta ahora. Eso tiene que ver también con el diálogo con Irán, tiene que ver también con la política migratoria, tiene que ver con el tema Cuba y un rediseño de la política exterior. Si Bush hacía guerra por el mundo, Obama trató un poco, sin lograr lo cierto, porque al final devolvió a algunos de los militares que había retirado al Medio Oriente y hay que ver qué va a pasar ahora después del tema de París, qué va a pasar con eso. pero el presidente Obama, la administración Obama, también Hillary Clinton y su momento histórico dentro de Estados Unidos tenían un propósito reconfigurar la política exterior de ese país, lavarle la cara y optar por el diálogo para cumplir los mismos objetivos. Y eso es muy importante. Dicen grandes medios del Estado español y dicen grandes medios en español de Estados Unidos que todo está bien entre Cuba y Estados Unidos, que todo se ha acabado, que son amigos y eso es absolutamente incierto. Porque realmente lo que ha pasado es que el presidente Obama ha sido lo suficientemente valiente y sabio para darse cuenta que la política del bloqueo no ha funcionado para los intereses de Estados Unidos. Dígase construir un sistema socioeconómico en Cuba y por tanto político que sea coherente con los intereses de Estados Unidos en América Latina. Eso no ha pasado y el bloqueo que fue lo que ellos optaron a principios de los 60 para hacerlo, pues no ha funcionado. Y entonces hay que cambiar las formas en las que eso se hace. Hay otras formas. Ellos, por ejemplo, han construido grupos de personas en contra del gobierno cubano a los que han pagado salarios, a los que han subsidiado, que dentro de Cuba no tienen legitimidad, no son conocidos y eso tampoco ha funcionado. Se han dado cuenta y un poco que esa forma, ese modo cooperativo está en decadencia dentro de Cuba y por supuesto como parte de los programas de cambio de reino o a qué están dedicando el dinero para cambiar el orden político en Cuba. ¿Qué pasa entonces? 20 de julio se restablecen oficialmente las relaciones diplomáticas, se abre la embajada de Cuba en Washington, estuve ahí, fue muy emotivo ver la bandera de Cuba, cuando tú no tienes embajada la bandera no ondea en tu sede diplomática, en una oficina de intereses por tanto fue un día muy emotivo para muchos cubanos que estaban ahí, cubanos que en Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos hay 2 millones de cubanos que sienten muchos de ellos a Cuba como su patria y de alguna forma fue una reivindicación histórica tener una embajada dentro de los Estados Unidos de un embajador. El 14 de agosto se abre la embajada estadounidense en La Habana con la presencia del secretario de Estado de John Kerry, si antes había estado el canciller cubano en Washington, pues John Kerry de moletas y todo, pues todavía estaba recuperándose de su accidente en los altos suizos, pues fue a Habana, estuvo en la operación a por primera vez un secretario de Estado norteamericano visitado a Cuba después de 1959 sin cancilleres porque habían estado en Nueva York en Naciones Unidas. Fue por supuesto ambas fechas fueron momentos históricos para ambos países, una fluencia de prensa que no tiene usted idea. Yo después, yo estuve por ejemplo en la cumbre de Panamá y observando y comparando el volumen de periodistas y de personas que habían estado realmente es impresionante la atención que ha recibido este tema, desgraciadamente no siempre con toda la profundidad que merecen estas coberturas. ¿En qué momento se está ahora la relación entre los dos países? Bueno, ya hay relaciones diplomáticas, ya hay embajadas y ahí se estableció una comisión bilateral diplomática que dialogará sobre temas y coordinará los diálogos a nivel de gobierno entre ambos países. Claro que los diálogos con Estados Unidos se habla mucho en la prensa sobre los gobiernos, los grandes, los tipos que están encima, ¿no? Pero realmente es un diálogo mucho más diverso, mucho más, digamos que es desestructurado. Lo mismo las instituciones culturales, las instituciones académicas están conversando, las relaciones familiares, afectivas también están avanzando. Independientemente las relaciones turísticas ya en Cuba en este momento que estamos hablando han ido este año del mismo 3 millones de personas representando un incremento de un 18% con respecto al año pasado. Pero en el primer semestre de 2015 visitaron 35% más de estadounidenses Cuba. Es decir, el 17 de diciembre generó un boom, una tensión hacia Cuba, la fruta prohibida y sigue siendo prohibida. Los estadounidenses, en Estados Unidos hubo un país que en el punto de vista cultural su pilar no está en la libertad. Ellos son el país más libre del mundo, son los ciudadanos más libre del mundo y tienen una limitación por ley que yo diría que es esencial dentro de la disincrasia estadounidense a la hora de debatir lo que tiene que ver con las libertades. Los estadounidenses pueden ir a Corea del Norte, pueden ir Irán, pueden ir a Venezuela, supuestos enemigos del orden de cosas en Estados Unidos y sin embargo no pueden por ley ir a hacer turismo a Cuba. Está prohibido. Es más fácil, lo dicen ellos, es más fácil ir a Corea del Norte que ir a Cuba. Estamos nosotros a 90 mil de Estados Unidos. Por ley no pueden hacer turismo. Entonces, todos estos norteamericanos que van van bajo una cobertura legal que se llama intercambio pueblo a pueblo o people to people donde supuestamente van a influir al pueblo cubano. Yo lo que digo, la experiencia que tengo es que realmente ellos se van más incluidos que lo que incluyen en Cuba. Pero, en cualquier caso, ellos no, por ejemplo, si van a la playa, como van tantos rejanoles y van tantos canadienses, en el mercado de Cuba son los canadienses, dicen que van a la playa a conocer sobre la naturaleza de Cuba o a conversar o a conversar con los cubanos y a generar conciencia sobre la importancia del cambio del sistema político. Es decir, son una serie de coberturas desde el punto de vista de los feminísticos, legales, para poder visitar Cuba a pesar de que hay un mundo de deseos inmensos de conocer lo que fue la fruta prohibida. Un país que ellos ven y consideran como detenido del tiempo. El país lleno de automóviles norteamericanos de los 150, el país de la arquitectura vetusta, de la arquitectura antigua, el país del último bastión del comunismo en el mundo, es decir, eso es lo que está en el segmento cuando Cuba es mucho, mucho más que eso, pero tienen muchos deseos de visitarlo. Por ahora, el bloqueo sigue vigente y toda esta historia que les estoy contando ha generado además un desafío para los periodistas. En todos los órdenes es muy interesante lo que está sucediendo en Cuba donde además hay la actualización del modelo económico del país. Eso significa que hay un creciente sector privado en el país ofreciendo servicios de excelente calidad. Eso significa que hay una creciente conectividad a Internet. Eso significa que hay un empoderamiento de la gente a partir de formas de comunicación que incluso si no tienen que ver con Internet tienen que ver con formas desconectadas de consumir contenidos audiovisuales de forma alternativa y desestructurada. Todo eso genera un escenario muy nuevo dentro de Cuba. Y de pronto ese enemigo que nosotros desde los medios tradicionales y los medios públicos habíamos construido como algo monotono o similar todo el mundo dentro. Es decir, Estados Unidos era eso así grande donde todo el mundo era lo mismo sobre todo en la clase política de pronto dejó de ser eso. Y de pronto había un presidente que pedía levantar el bloqueo a Cuba incluso escuchar que el presidente Raúl Castro dijera en su discurso en la cumbre de las Américas en Panamá escuchar decir que el presidente Obama era un hombre honesto. El presidente de Cuba diciendo que el presidente de Estados Unidos era un hombre honesto dialogando, hablando por teléfono, vamos a la mano, posando para las cámaras. Todas esas circunstancias generan un desafío en el plano comunicativo porque como durante tantos años el discurso político y por tanto el discurso mediático en Cuba se habían movido en los órdenes del enemigo y un enemigo enterito, circular, donde todo el mundo era más o menos lo mismo. Hay años en los que fue muy fácil. Bush, por ejemplo, fue un hombre que empeoró mucho las cosas con Cuba y al final las medidas que tomó Bush hubo que deshacerla no porque le cayeron bien sino porque los cubanos americanos que vivían en Estados Unidos estaban viendo afectados por las violaciones de su propio presidente. Les impedía, por ejemplo, viajar cada dos años, tener que viajar cada dos años y no podían mandar una matéria no determinada o que alguien no tenía remesa. Es decir, todo eso se pasó en los años de Bush después de un boom de norteamericanos en los años de Bill Clinton y luego Obama viene a recuperar todo esto. De pronto tú tenías que explicar que había un presidente por un lado, que había un congreso por otro, que dentro del congreso lo que hay en la mente de los cubanos del congreso es especialmente los rostros que más se conocen son los cubanos americanos de eliminadura de la esquina derecha, normalmente republicanos algún que otro romócratas pero sobre todo republicanos de la Florida gente muy anti-cubana y por qué digo anti-cubana no interpreten esto como una parcialización de mi parte ellos consideran que el bloqueo va a mantenerse que hay que promover todo tipo de sanción económica con respecto al gobierno cubano independientemente de que en el camino 11 millones de personas sufran 11 millones de personas dejan de tener oportunidades de crecimiento económico y 11 millones de personas por tanto vean limitados derechos humanos fundamentales como es el derecho al desarrollo económico como es el derecho también a lo que tiene que ver con la comunicación la tardanza con la conectividad de internet en Cuba tiene una parte de la responsabilidad la ha tenido el tema de que Estados Unidos no permitió a Cuba conectarse a internet solo lo hizo a través de satélite en 1996 llegamos muy tarde nos impidieron conectarnos a los cables incundantes de Cuba cuesta luego de cables que pasan de Estados Unidos a América Latina y no nos permitían conectarnos a esos cables y luego todo ese proceso se fue complicando con el tiempo por tanto es un desafío desde el punto de vista comunicativo desde el punto de vista periodístico de alguna manera por eso también yo venía estudiando los temas de Estados Unidos cuando era estudiante hice mi tesis de grado sobre comunicación política sobre Obama y de alguna manera haber comprendido un poco el sistema político de ese país me dio algunas ventajas para el comienzo de este escenario pues estar un poquito más suelta y finalmente yo ser elegida a partir de la confianza de muchos de mis jefes de ser la buena responsable que cubriera estos temas para la televisión cubana yo no voy a ver mucho más yo prefiero escucharles ustedes sus opiniones sus preguntas para eso estoy aquí pero además comentarles como joven periodista que me siento que estoy aquí porque vengo a tú pero simplemente por eso estoy sentada al lado de acá creo que estoy aprendiendo todavía hay algo muy bueno que tenemos las nuevas generaciones que entramos a los medios y es que seguramente ustedes pensarán que hay muchos grandes periodistas que admiran y eso es bueno que sepan que sepan de quién tomar ejemplo y de quién tomar experiencia pero no sientan que por su edad ustedes son menos o ustedes tienen menos capacidades yo les diría que tienen capacidades distintas a las personas que se van a encontrar en el escenario de los medios a los que vayan a trabajar o si no son medios a los que vayan a trabajar y no permiten que los discriminen por la edad yo les soy sincera de alguna manera independientemente que yo he recibido la confianza de mucha gente también he recibido la reticencia de mucha gente cubrir los temas políticos y políticos internacionales no es de jóvenes mujeres es un ejercicio de hombres mayores y de pronto una joven mujer asume esta parea que es cubrir las relaciones Cuba-Estados Unidos para la televisión cubana Cuba es un medio de televisión todo el mundo tiene un televisor en la casa baja generación de internet tirada a periodos cada vez más corta eso es un proceso internacional no es exclusivo de Cuba por tanto la gente se informa esencialmente de toda la televisión por eso también mi mensaje y mi rostro y mi trabajo ha llegado más lejos dentro del país dentro de las audiencias cubanas y entonces eso lo que les quiero decir es que si bien yo tenía mucho grande delante de mí a los que observar y a los que aprender llegar con capacidades distintas con discursos más desprejuiciados con respecto al periodismo y con respecto al escenario político internacional eso les da una ventaja porque no están viciados no tienen sus prácticas ni sus interpretaciones viciadas ni por la realidad ni por sus historias personales y ni siquiera por el consumo constante de mensajes a partir de los grandes medios que de alguna manera puedan condicionar que puedan condicionar su forma de pensar o su manera de interpretar determinados contextos lean prensa pero observen bien qué leen y de dónde toman sus referentes para interpretar lo que está pasando en el mundo si bien hay mucha mentira en la prensa el periodismo tiene mala fama en el mundo y específicamente algunos periodistas de algunos países tienen mala fama en los otros por tanto mi consejo es que si bien no podemos enfrentar la manipulación mediática de grandes medios lo que sí podemos hacer es prepararnos bien para que el consumo que hagamos nosotros de esos contenidos noticiosos sea un consumo activo seguramente ustedes algunos de los que están aquí están muy temprano en el periodismo pero ya lo primerito que se da es un esquema de Shannon que es el emisor el mensaje el canal y el receptor que hagamos un esquema superado pero superado teóricamente pero que sirve para una variable fundamental que es la recepción y el ejercicio de la recepción activa de los contenidos mediáticos que leemos es fundamental activa y yo le añadiría otro objetivo crítica dígase crítica utilizar las herramientas de interpretación con las que ustedes cuentan y dan asignaturas como estas en las que ustedes están estas de relaciones internacionales mucho más que las que tienen que ver con la técnica del periodismo pues les ofrecen a ustedes una perspectiva más amplia de interpretación yo vivo en Cuba leo los medios del mundo y me da mucha tristeza saber cómo y los grandes que se consideran los mejores medios del mundo tienen una visión muy, muy parcializada muy superficial y muy tonta de Cuba muy tonta de Cuba porque yo estudié en Cuba leí lo que me dio la gana me preparé como mínimo como para llegar a la Casa Blanca y hacerle una pregunta al vocero de tú a tú como mínimo lo puede hacer cualquiera de los periodistas que están ahí entonces ese concepto de que Cuba es un país detenido en el tiempo donde todo el mundo piensa lo mismo donde no hay contradicciones y el Estado el gobierno el partido controla todo es una visión superada e incierta y solamente eso se puede comprender o si se va a Cuba o si se tiene una recepción activa de los contenidos no puede ser esa visión cierta si hay 30.000 médicos cubanos en el mundo donde no va ningún médico o cuando hay un ébola en África los norteamericanos mandan dinero militares y los únicos que mandan médicos son los cubanos es decir no puede ser que ese país sea tan malo como algunos lo pintan si hay otras realidades que lo contrastan o cuando el secretario general de la U levanta el teléfono porque hay miles muriéndose en África y llama a Estados Unidos y después llama a Cuba es decir hay algo que no cuadra en esa visión tonta y superficial de los grandes medios o todos los medios que tienen una matriz de derecha muy fuerte en el mundo y no estoy hablando solamente del Estado español en el mundo pues hay una matriz que es muy superficial pregúntense más allá y contrasten los hechos no se queden con lo primero que lean pregúntense qué es lo que está pasando Cuba es un país que tiene una sociedad vibrante contradictoria y arrogante con todos los debates que vienen que vienen de frente que tienen que ver con las naciones como Estados Unidos que tienen que ver con el hecho de que el presidente Raúl Castro no va a estar más en el cargo después del 2018 es decir con un sector privado tomando trabajo entre el organismo dentro de ese país es decir hacer periodismo en este contexto lleva a mirar bien todas las fuentes y todo lo que está pasando y no quedarnos con el primer reporte de agencia que le damos sus preguntas la palabra de ustedes es decir que le damos a ver que le damos